Fue una charla entre amigos y que resultó al final de esta jornada con el señor Juan Pablo Ojeda, que es el jefe de Medicina del Interior. Estábamos necesitando generar un vínculo para trabajar en red. Decimos que somos una gran familia, donde la casa estaría aquí, en la maternidad o en el hospital de Villa Mercedes, y el resto de los integrantes están en cada hospital o CAPS de Medicina del Interior. Las consultas diarias, por casos poco frecuentes o frecuentes, que necesitan un apoyo, apoyo de la maternidad, que es el centro receptor de esas pacientes. ¿Es continuar haciéndolo? Sí, totalmente, porque nos queda pendiente la ley del ejercicio de la profesión de las licenciadas en obstetricia y una ley que regule los traslados, porque es un tema pendiente el traslado de las pacientes desde el interior a la ciudad. Se van con una carpeta, donde desde la maternidad se sugieren protocolos, algoritmos del manejo de la hipertensión y hemorragia postparto. Son las dos patologías frecuentes y que causan el mayor número de morbi-mortalidad materna mundial. Desde hace tres meses que tengo a cargo la dirección de la maternidad, y bueno, esta jornada es lo que le da la frutilla a este gran año.